Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 54 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League, el Nottingham Forest. El Nottingham Forest comienza una nueva temporada, la temporada número 4 al mando del Nottingham Forest. Carlos Reynoso Jr. toma una vez más al Nottingham Forest y mientras está subiendo este... Bueno, este es el segundo partido de la liga, en realidad simulamos el primero, lo ganamos, se lo puedo decir, 1-0 con gol de Danny Ings, eso estoy segurísimo. Y Lealistos, me lo brinquece por cuestión de los fichajes, por lo del partido, todo eso. El segundo partido de la temporada, que es lo importante, es contra el Manchester City, después de la pretemporada, después de estar visoreando a algunos jugadores para intentar fichar, porque ya estamos en el segundo partido y aún no hemos realizado ningún fichaje, ya se han ido jugadores al final del video. Les voy a mostrar quiénes se fueron, por cuántos se fueron y obviamente quiénes llegaron, por cuántos llegaron, pero ahí les voy a mostrar la tarjeta de presentación cuando haces un fichaje. Mientras tanto, esta es la tarjeta de presentación del Manchester City, que es prácticamente el mismo Manchester City de la campaña pasada, con diferencia que creo que Bruno Zuculini está de arranque y Lealistos, creo que esto es una ventaja para nosotros, porque creo que le hemos tomado la medida al Manchester City y este es básicamente el mismo cuadro que cerró la temporada pasada con Ryan Gold, James Wilson, Jennings, encabezando el tridente ofensivo. Me gustó mucho ese tridente, Lealistos, pero lo más probable es que no sea el tridente, porque Lealistos los tengo preparados. Unos fichajes que están de locura y nos vamos a la primera jugada del partido. Vemos lo que hace James Wilson quitándose dos veces. Ay, 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 Turrell remata. Si ese gol hubiera sido de James Wilson era para que enfrente del Etihad le pusieron una estatua. Vemos a Dan Ings lamentándose. Nastasic, que en la realidad está con el Schalke. Y creo que la verdad el Manchester City cometió un error en dejar ir a Nastasic. Creo que no está cedido, pero creo que tiene una opción de compra y sin lugar a dudas el Schalke la va a ejercer. Nos vamos hasta la siguiente jugada del partido. Es al minuto 89. Lealistos, parece que vamos a caer 0-0 aburrido. Bernat recupera ese balón de manera fantástica, sensacional. Y vemos la señora asistencia que le pone. ¿A quién? Al Lobo, Dan Ings, que tiene que enfrentar la defensa. Se lo quita. Bueno, fue un regalo, vamos a decir. La barrida fue algo incómodo, algo imprecisa. Y Dan Ings celebra el artillero. El Lobo Ings sigue on fire. Porque sigue anotando goles. Es el actual campeón de goleo de la temporada pasada con 22 dianas. Y en dos partidos ya lleva dos goles. El Lobo Ings y un gol que significó la victoria contra el Manchester City. Y Lealistos, Carlos Reynoso Jr. de inmediato se sube al camión y viajan a las oficinas centrales del Nottingham Forest. Porque ha cerrado el fichaje, posiblemente bomba del mercado. Y es el primero que hace Lealistos. Estuveros, Carlos Reynoso Jr. le dará la bienvenida a un jugador que en la realidad tiene mucha polémica alrededor de él. Que seguramente dejará el club, pero en la realidad Nottingham ha firmado con el Nottingham Forest Raheem Sterling de Liverpool. Por no más 3.500.000 euros. Un salario de 130.000 euros semanales. Y Derlis González se va a Derlis González, que nunca terminó de ser el jugador que hubiera esperado. Y llega Raheem Sterling, la joya inglesa. Mucho se habla de su futuro en la realidad. Mucho se habla de que si se queda con el Liverpool, si se va al Manchester City, si se va a algún otro equipo. ¿Qué sucederá con Raheem Sterling? En la realidad Nottingham, es que al parecer se quedó. Y ahora viene a acompañar a su ex compañero de Liverpool, Jordan Henderson. Y ahora su nuevo compañero en el Nottingham Forest, Jordan Henderson. Y Raheem Sterling, y Martin Tyler, y Alan Smith. Los comentaristas de Sky Sports de inmediato van a comentar este fichaje. Porque sonó en todos los periódicos del mundo. Raheem Sterling, la joya de Liverpool. Llega Nottingham Forest, que está soñando con ganar la Premier League. Y este fichaje va a ser muy importante para ello. Olviden el número al final, ya se lo voy a cambiar. Va a tener el 31 como en el Liverpool. Y ahora con la incorporación de Raheem Sterling. Es una súper incorporación. Ileal, youtuberos. Esa no va a ser la única incorporación bomba. Va a haber más. Se los prometí. Lo que sí les voy adelantando. Spoiler, antes de que comience el gameplay de lleno de este partido. No pude conseguir a los fichajes así súper... Porque de verdad que además de que cobraban mucho. Si lo conseguían, por más que les ofreciera salario, no querían venir. Y eso me hubiera prohibido, me hubiera evitado que hiciera otros fichajes. Pero les prometo que hice un trabajo sensacional. Les va a encantar lo que sucedió. Leal, entonces nos vamos a la primera jugada del partido. Y es Raheem Sterling por el callejón de la derecha. Que esperamos ver mucho de esto. En la temporada número 4 con el Noznihan Forrest. Ahí se recortó al aire. Pero ahora sí se recortó muy bien la defensa del Zonc. Y el remate de su compañero Jordan Henderson. Recordando sus tiempos en Liverpool. Henderson y Sterling. Y Kuner regaña toda su defensiva. Cómo dejaron rematar a Jordan Henderson. De ahí la salvada espectacular del arquero sudafricano. Nos tenemos que ir hasta el segundo tiempo para la siguiente jugada. Este es Louis Holtby. Louis Holtby, el balón que le pone a Daniels. Es exquisito. Oh, Daniels, ¿a qué te comiste, viejo? Bueno, estaba muy complicada. Pero Daniels nos tiene acostumbrados a mejores cosas. Ataca a Gilfie Sigurdsson, que es un especialista en... Dios mío, eso pasó muy cerca. Pero, pero, el Swansea se defendió muy bien. Gary Monk ha hecho un trabajo espectacular con el Swansea en la realidad. Y eso se ha reflejado en la realidad. No tinja mezca. Carlos de Reynoso Jr. Se va muy enojado. Dejamos ir puntos importantes de locales contra el Swansea City. Pero de inmediato, una vez más, tiene que ir a montar los fichajes. Tiene que ir a cerrar. A convencer a los jugadores. De hablar con las juntas, con los directivos de los clubes. Pero lo va a conseguir, leales, youtuberos. Porque tenemos que simular este partido. Primero contra el Fulham en la Capital One Cup. Sacamos al cuadro alternativo. Bueno, ahí me equivoqué. Debería estar en la portería Hope en lugar de Karius. Vamos a ver cómo nos va con el cuadro alternativo contra el Fulham. Vamos. Bien, gol de Ryan Gold para ganar el partido. Vemos que Scott Sinclair falló un penal. El nuevo fichaje quedando seis horas en el mercado de transferencias. Es un fichaje bomba. Leales, youtuberos. Va a reforzar la banda a la izquierda. Ahora traemos al lateral por izquierda. Ricardo Rodríguez de la Roma. En la realidad del Wolfsburgo. Llega al Nottingham Forest a cambio de Jethro Willems. Y 13 millones 500 mil euros. Un salario de 85 mil euros semanales. Y eso no es todo. Vienen más bombas. Lealizó posiblemente la bomba del mercado. Junto a Heinz Sterling y a Nicheve por 51 millones de euros del Chelsea. ¡Bienvenido! Clement Gagné. Se va, no más bien, llega por 28 millones de euros. 130 mil euros semanales. Y Louis Hothby, que no fue el jugador que hubiera esperado. Y creo que Clement Gagné lo puede ser. 26 años de edad. 83 de global. Un jugadorazo en la realidad. Que estuvo lesionado todo un año. Pero ahora regresa y regresa con goles. Regresa con asistencias. Es un 10 espectacular. Bienvenido, Clement Gagné. Bienvenido, Andrés Guardado. A cambio de Sebastián Larsson. 5 millones 200 mil euros. Un salario de 50 mil euros semanales. Andrés Guardado también llega para reforzar al Mothman Forest. Pero eso no es todo. Tenemos que buscar profundidad en todas las posiciones del campo. Y vamos a traer uno que, después de estos fichajes bomba, tal vez van a decir. Pues está bien, pero creo que es un excelente fichaje. Robert Snotgras llega para hacer el refuerzo. Él, pues vamos a decirle, el extremo por derecha refuerzo detrás de Raheem Sterling. Y no solo eso, viene también para hablar, ser amigo, visorear, ser como el líder de Ryan Gould. Es escocés, Robert Snotgras. Así que tendremos a Ryan Gould y a Robert Snotgras de Escocia. Leales, youtuberos. Y ustedes no están siendo engañados por sus ojos. Regresa Jamal LaSills, canterano del Nothingham Forest. Regresa. ¿Y por qué regresa Jamal LaSills? Es que tengo que decirle, no se fue Vermalen, se fue Josema Jiménez, se fue el Chema. Y no se fue a cualquier equipo, se fue al Barcelona por 20 millones de euros. Uno de los fichajes que nos ayudó a financiar estos fichajes que llegaron. Raheem Sterling, Clemón Grenier, Robert Snotgras, Andrés Guardado, Jamal LaSills, Ricardo Rodríguez. Este cuadro, leales, youtuberos, se puede traducir en dos palabras. Tiembla Europa, como dirían por ahí. Vemos el informe de plantilla. Dannings con un 80 de global. Nos llegaron ofertas por Dannings. Lo van a ver, pueden ponerle pausa en su video cuando pase. Lo voy a pasar muy rápido porque si no tardaría mucho más el video. Una promesa emocionante, Ryan Gold con 76 de global ya. Por eso decidí que Ryan Gold se quedara en lugar de Fahre Valuli, que se fue al Southampton. Y Luis Holtby, obviamente, al Olympique de Lyon. Creo que Ryan Gold es excelente. Creo que lo de Josema Jiménez, sí, no fue titular. Nunca pudo ser titular Josema Jiménez. A cambio, 20 millones fue espectacular. Nos llegaron ofertas por Dannings. La que más se acercó a llegar a los 40 millones, que fue como lo mínimo que quería por él. Por cierto, ya progresó, ya más los Seals. Fue una del Wolfsburgo de 35 millones. Y me la pensé mucho, pero dije no. También nos llegaron muchísimas ofertas por Nathan Redmond, pero todas con muy poco dinero. Aquí está el historial de negociación. Pueden ver por cuánto y de dónde llegaron los jugadores. ¿Quiénes se fueron? También se fue Ben Foster al Queens Park Rangers. Van a decir, ¿por qué dejas de ir a Foster? Creo que es hora de que Loris Carius sea el arquero titular. Y Hope, el arquero suplente. Fue una muy buena cantidad de dinero por Foster. Y creo que hicimos bien en dejarlo ir. También se fue Fabian Delft, se fue al Arsenal. Otro que nunca, nunca fue el jugador que hubiéramos esperado. Y ahora traemos a un jugador como Andrés Guardado. Y seguramente la media cancha será Jordan Henderson, Victor Guanyama y Clermont Grenier. Y ahí pueden ver los otros jugadores que también abandonaron el club. Brill se fue cedido, nos lo vendimos tranquilos. Y veamos todas las negociaciones que no tuvieron éxito por todos los jugadores que estuve checando todas sus recomendaciones y todas las ofertas que me llegaron y que tuve que rechazar o que tuve que hacer contra ofertas. Vemos que por Inks no fueron bastantes. Vean las que llegaron por Nathan Redmond. Leales, youtuberos. Pero todas eran de muy, muy bajo dinero. Muy bajo dinero, está muy mal dicho. Y también por Wilson hubieron muchas ofertas. Hice yo muchas ofertas. Y creo que hicimos un cuadro, Leales Studios, que está para disputar la UEFA Champions League, la Premier League, la Capital One Cup. También hubieron unas sesiones. Y pues, Leales, youtuberos, básicamente eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados, ¿qué opinan del nuevo Nottingham Forest? Y Leales, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Leales, youtuberos, tampoco olviden comer frutas y verduras, porque a lo mejor algún día Carlos Reynoso los llegue a fichar en un modo carrera. Posiblemente yo sentado jugando videojuegos y ustedes jugando en el Liverpool, en Chelsea. A lo mejor en las chivas. Leales, youtuberos, no olviden comer frutas y verduras. Y que ahí nos hablemos. ¡Yete!